Existe una canción tradicional de Tanabata que dice Las hojas de bambú susurran, mecíndose en el alero del tejado Las estrellas brillan en los granos de arena dorados y plateados Las tiras de papel de cinco colores, ya las he escrito Las estrellas brillan y nos miran desde el cielo Las hojas de bambú susurran y nos miran desde el tercero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.